Hemos venido al evento de Nespresso en el hotel IU Music de Madrid y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo. Yo he pedido el Nespresso Caipirinha, está muy rico, me queda ya muy poquito así que voy a seguir disfrutando. Mira, la verdad, he probado nada más el mojito y me parece que está súper bueno. La verdad que me gusta mucho. Ambos cócteles están buenísimos, la verdad que tanto la caipirinha como el mojito espectacular, pero en definitiva me quedo con el mojito. Más clásico, refrescante, se le siente el sabor al café, espectacular. Es bastante fresquito, la verdad. Viene bien si luego quieres tomarte algo, pero también despertarte un poco. La verdad que muy bien.